¡Meow! 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 ¡Me muro! ¡Eso! ¡Ya coronaste! ¡Ya desveló! Ok, aquí está The Garden Es bastante amplio Tienes un montón de jardín Un montón Los grandes jardines Sí Es más grande que mi jardín de la casa Sí Sí, es bien grande Tiene 25 metros de jardín Ok, honey Aquí estamos viendo Si va a caber Mi sofá enorme Aquí está Vale Que es la diseñadora Gaby La head of projects Mi hermana Y aquí estamos viendo Que cabe y que no Ok, me voy a centrar En mi sofá de mentira Y voy a ver Qué tan grande Quiero mi tela Sí Ahí Creo que vamos A ver como una de Un poquito y pico Y ya le ponemos La mochita Creo que va a ser 65 pulgadas La bebé Para ver Grace Anatomy Bueno, estoy aquí Viendo teles Lavadoras Y Neveras Con mi hermana Y mi cuñado David Hola David es un experto En teles Así que él me está ayudando Con eso Y Gaby En que eres experta Gaby En neveras En neveras Y kitchen appliances Aquí tenemos El Days of Darlene Midiendo Sí Cabe Ok Good 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 Bueno, manis Acabo de llegar a Panamá Estoy aquí En Café Unido Sara me fue a buscar Al aeropuerto Y me va a dejar En mi hotel Y más tarde Voy a ir a la casa con Kim A empacar Mis cosas Ya les contaré Un poquito más Cómo va a funcionar La mudada Pero Me vine a Panamá Cinco días A resolver Un par de cosas Y llevarme un par de cosas A Ecuador Así que Ya les contaré Pero voy a desayunar Ahorita Hola Kim Diga hola YouTube Hola YouTube Estamos de vuelta Baby Sí Bueno Acabamos de llegar A la casa Y hay todo esto Aquí tengo Mi helper Shout out a my box Sí Heavy Aquí creo que hay Sartenes Mi cubre camas Algo de Revolve Amazon Ajá Todo me lo pedí a Amazon En verdad Y esto no sé qué será Ni de qué Vamos a ver Voy a llegar a Quito Con cinco maletas Literal Por favor Miren Lo que le hicieron a mis maletas Pero bueno Mi mom Literal Cinco maletas Bueno Ya llegó la cama Y Los veladores Mi cama La mandé a hacer de lino Es súper suavecita Y tiene este color Como Como No sé Nude Es una cama Es una cama king I love it so much Todavía faltan mil cosas Pero aquí están mis Mesitas de noche Que tiene un poquito de ratán abajo I love them Y acaba de llegar mi bedding Pedí Todo mi bedding De parachute home Que es de lino Entonces la idea Entonces la idea Es que mi cama Sea una nubecita De lino Así que vamos a Unpack un poquito Y ver qué onda Estas son las maletas Que traje de Panamá Mezclado con un poco de ropa Cobijas Cosas para hacer ejercicio Platos Aquí están Todas mis toallas Y mis cosas de baño Aquí está mi plumón Y literalmente Traté de traer Todo lo posible Y también me traje Cosas de cocina Están instalando El internet Ahorita Y aquí están Todas las cositas De cocina Que me traje De Panamá O sea Aquí tengo metida Unas panties Literal Pero sí Aquí están mis platos Aquí están Mis cosas De entertainment Y ahí vamos Estoy recibiendo A mis primeras amigas En mi casa For the first time Aquí ya está Vicky Instaladísima Tomando vino Yes El primer vino De la nueva casa My first guest Bienvenida Yay Gracias Ay que está tan cute Bienvenida Gracias bebé Qué linda Viniste con las manos llenas La verdad Está comida a la mitad No Tú tenías todo terminado O sí No sé O estaba bailando Y yo me sentí como que Ya un poquito así Como perdida Y como Two hours later Y ahora ¿Qué haces? Pero no me hagas Dale 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 Rafa No Yo también quiero salir Otra vez Yo también Chucha Bueno Bueno aquí tenemos a Jesse Que está haciendo Juguito de las naranjas Recién cosechadas Recién cosechadas De la casita Qué rico No tenemos exprimidor ¿Sabe qué? Lo puede colar Hay colador ¿Así? Ajá Lo puede colar ¿Así? ¿Ahí dónde está? Ya le muestro Pero vean Aquí está mi mami Agarrando armadores Para la casa Porque tengo demasiada ropa Sin colgar Eso La ayudante La ayudante Está Honeys Ahora sí me siento A darles la bienvenida A este video de YouTube Hemos estado trabajando En este video realmente Unos meses Simplemente porque Es bastante contenido Y ahorita les voy a mostrar Un tour de la casa De mi casa nueva Como les dije En el primer video De este video Encontré la casa De mis sueños La casa que he estado Manifestando por mucho tiempo La casa que escribí Exactamente Cómo quería que se vea Qué quería que tenga Si me siguen en redes sociales Saben que yo he dicho mucho Que quería una casa Con un jardín para Pelé Y encontré una casa Con un jardín para Pelé Con techos altos Y solo Estoy demasiado feliz Y agradecida De poder vivir aquí O sea A veces Me levanto en la mañana Y realmente No puedo creer Que vivo aquí Y no puedo Con la gratitud Que siento Y la suerte Que siento Y solo Tener un espacio Que me permite Hacer mi trabajo De una manera Súper libre Yo paso todo el día En la casa Literal O sea Todo mi trabajo Es en la casa De hecho A mí no me importa mucho Como que El carro que tenga O los planes que tenga Mientras yo tenga Una casa En donde me siento cómoda Tengo la vida hecha Porque desde aquí Trabajo Desde aquí Creo todos mis cursos Desde aquí Me inspiro Desde aquí Trabajo en mí misma Desde aquí Tengo las sesiones Con mi psicólogo O sea Para mí Mi casa Es uno de los elementos Más importantes En mi vida Porque me permite Hacer mi trabajo De una manera sumamente Liviana Y divertida Entonces estoy Demasiado agradecida Así que les voy a dar un tour Todavía no tengo ningún mueble Bueno Tengo un par Un par prestados Y un par que me mandé a hacer Aquí en Quito Con Valen Que ya les voy a hablar Un poquito más de ella Mis muebles están en Panamá Y están viniendo En un barco En un barco Que se ha tardado Muchos meses en llegar Y espero que En el próximo mes Ya estén Los muebles aquí Porque eso es lo único Que falta Pero bueno Antes de hacer eso Y meternos en el tour De la casa Sé que tengo que hablar De el elefante enorme En el cuarto Que es mi relación Con Guido Los últimos meses Han sido particularmente Duros Por los mensajes Que he recibido En redes sociales No solo preguntándome Por Guido Si no hay personas Que han ido Al nivel de insultarme De por qué No estoy hablando De lo que está pasando En mi relación Y por qué Lo estoy escondiendo Y que si quiero Llamar la atención Por no hablarlo Y realmente No podía hablarlo Por muchos temas En primer lugar Un tema legal Simplemente porque Cuando te casas Es un montón de papeleos Y cuando te separas También es un montón De papeleos Entonces solo por términos Legales No lo podía hablar Y después Por otro lado El lado emocional Somos humanos Que tomamos tiempo En procesar las cosas Hay ciertos Como traumas En la vida Y hay ciertas cosas Que marcan Un antes Y un después En tu vida Y antes De poder hablarlo Uno lo tiene que procesar Entonces muchas personas Solo lo tienen que hablar Con sus seres queridos Y con las personas Que son cercanos A ellos En mi caso Me toca hablarlo En cámara Enfrente miles de personas Y por mucho tiempo Pensé en solo no hacerlo Simplemente por segmentar Las cosas Como que las redes sociales Son mi trabajo Y mis cursos Los vendo A través de redes sociales Realmente las redes sociales No son mi trabajo Sino que mi empresa Funciona a través De las redes sociales Así es que gente Se mete en nuestros cursos Entonces Por un momento dije Lo voy a segmentar Esto no tiene nada que ver Con mis redes sociales No tiene nada que ver Con mi negocio Pero en vista A los mensajes Que he recibido Por tres meses Básicamente no pude Hacer mi trabajo Y yo sé que muchos Se han dado cuenta De que he estado Un poco perdida Aquí en YouTube Y también he estado Perdida en Instagram Y en TikTok En el último mes Al fin Pude como Recuperar mi fuerza Para crear contenido Pero en los últimos Tres meses Fue Bueno ya han sido Como cinco meses Ha sido imposible Trabajar por este tema Porque cada vez Que subo un story Me escriben acerca Del tema de mi relación Cada vez que subía Un video de YouTube Tenía que estar viendo Los comentarios Y borrando comentarios Que mencionaban a Guido Y solo ha sido Muy difícil manejarlo Y al final del día Nunca me había pasado Algo así Entonces obviamente No hice las cosas De una manera perfecta No sabía Cómo manejar la situación Y solo estaba haciendo Lo mejor que podía Y lo que me dejaba Mi cuerpo Y mi mente Anímicamente hacer Se imaginarán Que no es un proceso fácil Y hacerlo en frente De cámara Y hacerlo públicamente Lo hace mucho más difícil Hasta hacer este video Lo he grabado mil veces Me preparé un poco Pero no es fácil Entonces Para dejar la especulación Guido y yo Si decidimos terminar Nuestra relación Yo me mudé a Panamá Porque conocí a Guido Y porque decidimos casarnos Y para nuestro plan familiar Hacía más sentido Mudarnos a Panamá Pero en vista A que nuestra relación Terminó Hacía más sentido Para mí Regresarme a Quito Ecuador Que es donde estoy ahora Y donde estaré viviendo En el futuro cercano Todavía no sé exactamente Qué voy a hacer con mi vida Pero O sea Con mi vida personal Tengo mucha suerte De poder hacer mi trabajo Desde cualquier parte del mundo Y bueno Por eso estoy ahora En una nueva casa En esta casa Voy a estar viviendo Con Pelé Porque Pelé Era mío Antes del matrimonio Pelé existió mucho antes De conocer a Guido Guido se quedó en Panamá Y quiero contarles Que Guido y yo Estamos muy bien Terminamos nuestra relación Desde el amor Desde el cariño Desde el respeto Yo no tengo Absolutamente Nada malo Que decir de Guido Y sé que Desde el fondo De mi corazón Yo lo único que quiero Es que él sea feliz Y él quiere lo mismo Para mí Y llegó un punto Donde seguir juntos No íbamos a llegar A esa versión De nuestra felicidad Separada Entonces Comenzamos este camino Con un plan en conjunto Y con el tiempo Ese plan fue cambiando Tanto para él Como para mí Y decidimos Terminar nuestra relación De la manera Más amigable Y de la manera Más pacífica Para que cada uno Realmente pueda vivir La vida de sus sueños Y el estilo de vida Que quiere Entonces No voy a entrar En detalles Simplemente porque Una relación es de dos Y si están aquí Hace mucho tiempo Saben que Guido Es una persona Sumamente privada De hecho a mí Me costó mucho Como lograr Que él salga en cámara Y todo Él me apoyaba Y me sigue apoyando Un montón Con todo lo que hago Pero es una persona privada Entonces yo aquí No puedo estar hablando De cosas que Involucran A una segunda persona Que no quiere Que este tema Sea hablado Entonces Por mi parte Solo puedo decirles Que estoy bien Han sido unos meses Muy 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 difíciles De verdad que no No le deseo esto A nadie Ha sido lo más Duro Y retador Que me ha tocado vivir Mucho por la parte De la separación Y mucho por la parte De la mudanza No saben La cantidad De trámites Y solo cosas Adultas Que me ha tocado hacer En estos últimos meses Y meter las redes sociales En todo ese Meollo También ha sido Súper difícil Es difícil estar pasando Por algo Retador emocionalmente Y que las personas En redes sociales Te lo estén Recordando Y para esos de ustedes Que me han mandado mensajes De No sé qué está pasando Con tu vida Pero solo quiero que sepas Que te quiero Y te queremos Y te queremos De vuelta en YouTube De verdad que lo agradezco Desde el fondo de mi corazón Ese tipo de mensajes Eran los que me decían Como Solo Sigue Y sigue dándole Y no te rindas Porque en un momento Pensé literalmente Cerrar todas mis redes sociales De los mensajes Que me estaban llegando Tan crueles Acerca de este tema Pero de vez en cuando Me llegaba un mensajito Así como que Fuerza Te queremos Ya te queremos De vuelta Y para mí Eso significó El mundo Así que si fuiste Una de esas personas Te mando un abrazo Cibernético Porque no sabes Lo importante Que fue para mí En estos meses De mucho cambio Y de mucho miedo De mucha incertidumbre Entonces Nada Solo quiero terminar Esta sección del video Contándoles que yo Estoy bien Han sido meses En los que he trabajado Muchísimo En mí Y al final Esta casa Representa Todo el trabajo Que he hecho No solo interior Sino en mi empresa Para poder Sostenerme sola Y poder tomar Esta decisión Desde la libertad Y no desde la carencia Y he tenido mucha suerte De poder haber tomado Esta decisión Desde la libertad Y pensando En lo que me va a hacer feliz Y en lo que me va A permitir Vivir la vida Que quiero Y He tenido mi familia Muy cerca Estos meses Que estoy tan agradecida Por eso Porque Esa fue una parte De mi vida en Panamá Que extrañé tanto A veces me sentía Como tan sola Allá Y a pesar de que Tenía amigos increíbles Y un support system Súper bueno Nada se compara A tu familia Estoy muy agradecida De tenerlo cerca Como vieron En la compilación De videos Mi papá me ayudó A escoger la casa Mi mamá Me ayudó Con todo A organizar todo Mi hermana Me midió todo Para asegurarse De que la refri Esté en el lugar correcto Y mis amigas Han sido una compañía Increíble Mis amigas De toda la vida Desde el colegio Estoy muy feliz Y estoy muy agradecida Y estoy emocionada De regresar con todo Porque ya me siento En un lugar Donde puedo Donde puedo Expresar esto Realmente La relación con Guido Terminó hace varios meses Y yo simplemente No había compartido nada Porque Porque no sentía Que era el momento Y ahorita al fin Siento que es el momento Para compartirlo Pero quiero que sepan Que no voy a estar hablando De este tema Recurrentemente No es algo que voy a Estar tocando en Instagram Ni en TikTok Este video lo estoy haciendo Para que ustedes sepan Lo que está pasando Y listo Y seguimos con El contenido regular Así que ahorita Ahorita les voy a mostrar La casa Estoy muy emocionada Y nada Si llegaste hasta aquí Mira la casa Ahorita Ok Bye Creo que ha llegado La hora de mostrarles Un poquito por encima De la casa No tengo muebles Porque todos mis muebles Están en Panamá Y llegan en una semana Supuestamente Cross your fingers Por mí Pero Quiero recalcar Que estoy trabajando Con una chica Aquí en Quito Que se llama Valentina Avedrabo Ella fue la que hizo La decoración de la casa Junto a mí Y realmente Me ha trabajado Espectacular Lo bueno Se comparte Esto no es Sponsored La conozco Desde hace mucho tiempo Y tenía mucho tiempo Queriendo trabajar con ella Y me hizo Un montón de muebles Me diseñó muebles Y me diseñó los espacios Así que en los espacios Vacíos Les voy a poner fotos Del render Que ella me hizo Con los muebles Que ya tengo Estoy muy emocionada Y de verdad Me ha encantado Trabajar con ella Les voy a dejar El Instagram aquí De Valen Por si están en Quito O en Ecuador Que la contacten Porque Uff Ha trabajado Espectacular O sea yo he trabajado Con varios diseñadores Y en verdad Ha sido mi mejor experiencia So far Para las que han hecho Una casa antes Saben que esto puede ser Como un trabajo muy duro Pero ella la ha hecho Muy fácil Entonces comencemos Ok aquí tenemos La entradita De la casa Entonces básicamente Cuando entras Ves esto Entonces Aquí va a estar la sala Les pongo la foto Aquí del render La sala Con mi sofá Y aquí tenemos La tele Esto también Me lo hizo Valen Ella me diseñó Este mueble Que está Espec Me encanta Quiero que la casa Sea un vibe Como retro Pero también moderno Entonces Este tipo de muebles Le dan ese toque Entonces Ese es Uno de los primeros muebles Que me llegó Después Aquí vamos a tener El comedor Que en este momento Es mi gimnasio Porque no tengo Nada todavía Les voy a poner Una fotito De cómo se va a ver El comedor El comedor Es la parte De la casa Que más me gusta Nunca pensé Que iba a ponerle Como que Sillas amarillas Y una alfombra amarilla Pero bueno De ahí Aquí tenemos Otro mueble Que me hizo Valen Que es mi bar Aquí van a ir Como que unos adornos Y aquí van Tipo Mis botellas De vino Y aquí Irían mis copas Así que Estoy muy feliz Con este mueble Creo que es De mis muebles favoritos Que me hizo Valen Trabaja muy bien Como pueden ver La calidad Es top Y aquí tengo Como que una pequeña ventana Que no sé Para qué sirve Pero Se ve cute Y desde acá Vamos a poder ver Toda la sala Después Tenemos la cocina Que no es muy interesante Me robé esos tools De mi hermana Gaby Esos no son los tools Que en verdad Tengo Aquí tengo unos tools blancos Que todavía no llegan Me estaba tomando un tecito Mientras trabajaba Pero La cocina es bastante espaciosa Aquí voy a poner La foto La pared de fotos Que les dije que quería La voy a poner aquí En la cocina Al lado de un whiteboard Para poder como que Escribir cosas Allá está la lavadora La secadora Aquí Nevera Etcétera Aquí tengo como que Una alacena Que la estoy usando Depósito Todavía no sé Qué voy a hacer con esto Serio interesante Moving on Tenemos Mi parte favorita De la casa Que es el jardín Ustedes saben Que estaba manifestando Una casa con jardín Y Aquí tengo Mi jardincito Entonces Aquí va un mueble Obviamente Ay está lloviendo Ahí va un mueble Y de ahí Aquí adentro Se ve toda la casa Y tengo todo este jardín acá Y tengo un árbol De naranjas El otro día Estaba cosechando Mis naranjas En verdad no puedo creer Ahorita no tiene Ninguna naranja Porque ya coseché todas Y me las comí En verdad Creo que no soy muy buena Muy buena jardinera Y tengo este árbol enorme Aquí quiero plantar Unas hortencias Porque Ay Se mojó mi cámara Porque Hay mucha sombra Ahí Y no crece No crece la hierba Pero las hortencias Crecen súper bien En la sombra Y son mi flor favorita Así que Y De ahí Aquí tenemos Baño de invitados Que No está muy interesante Ya lo decoré Un poquito Con estas dos cosas Lo que más me gustó De este baño Fue El lavamanos Me parece divino Es de piedra Y está Wow Tenemos Unos Como perfumitos Si es que Los invitados Están apestosos Ok Moving on Aquí está Mi cuarto Aquí tenemos La cama Que también Me la hizo Valen Es como de lino Está divina Y queda perfecto Porque mi bedding También es de lino Y de ahí me hizo Estas mesitas de noche Que todavía les faltan lámparas Tienen como un poquito De ratán abajo Todos los muebles Que me lo hizo Valen Excepto el sillón De ahí aquí Simplemente veo A mi jardín Vamos a subir esto Está lloviendo Así que No es el mejor día Para hacer Un house tour Pero bueno De ahí Esto también me lo hizo Valen Es como que Una consola Para la televisión Tengo que tapar esos dos huecos Y aquí van como que adornos Y eso Y también me hizo este espejo Hi honey Me hizo este espejo Para poder vestirme En mi cuarto Con tranquilidad De ahí Aquí pasamos a mi closet Que aquí tengo Todos mis chécheres Toda mi ropa Y mis carteras Etcétera Aquí tengo un patio Que todavía no sé Qué voy a hacer con él Estaba pensando en hacer Un gimnasio Pero tendría que te echarlo Y no sé si quiero hacer eso Y aquí está mi baño Get naked honey Yay Ok Seguimos Chin 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 Solo falta poquito En verdad Aquí tenemos Este pasillito Y aquí está Como el closet De lino Para guardar Tipo sábanas Y toallas Y etc Aquí tenemos El baño Del cuarto de visitas Get naked igual Hello Esto es lo que va a ser Mi oficina Entonces les voy a dejar Una fotito ahí De cómo se va a ver Mi oficina Ahorita aparece un depósito Y tengo este escritorio En donde estoy trabajando En este momento Esta es la realidad Mi gente Esta es la realidad De mi workstation Ahorita Llevo meses sin casa Y esto lo estoy usando Este closet Lo estoy usando Como para guardar Cosas de oficina Cuando ya esté arreglado Y tenga mis muebles Como que lo organizaré Mejor Pero ahorita No hay necesidad Y aquí va a ser El cuarto de invitados Que ahorita Es un tendedero Como pueden ver Y un depósito Y etc Pero sí Todo lo tengo así En este momento Así que Eso es Y bueno Honey Con esto me despido Espero que hayan Disfrutado este video Si llegaste hasta aquí Gracias por estar aquí Me ilusiono mucho Compartir esto con ustedes Nos vemos el próximo Domingo de YouTube Chao Entonces bueno Realmente En los últimos meses Mi salud mental Ha sido una prioridad Y en algunos momentos Mi salud mental Ha estado Sumamente afectada Y solo También en este video Quiero aprovechar De decirte Que si la estás pasando mal Si estás pasando Por un momento difícil No estás solo A veces en las redes sociales Vemos la vida de las personas Y se ve tan perfecta Y solo quiero recordarte Que todo el mundo Pasa por cosas difíciles Y que busques ayuda Yo sin mis amigas Mi familia Y mi psicólogo No hubiera podido Sobrevivir Estos últimos meses Y solo te digo Que pidas ayuda No tengas vergüenza De ir al psicólogo No tengas vergüenza De decirle a tus papás Quiero ir a terapia Y si en este momento La terapia No es una opción para ti Porque obviamente La terapia es costosa Si en este momento No puedes hacer Esa inversión Asegúrate de estarte Tomando momentos En tu día Donde estás escribiendo Acerca de tus sentimientos Donde estás meditando Para aclarar tu mente Donde estás implementando Pequeñas cosas Dentro de tu día Sea entrenar O sea salir a caminar Estar en contacto Con la naturaleza Ponte a ti primero Porque si tú no estás bien Nada alrededor tuyo Va a estar bien En estos meses Que yo no he estado muy bien Mi trabajo no fluía Las redes sociales No fluían Mis relaciones Con las personas Que me rodean No fluían Porque no estaba tomando Como prioridad Mi salud mental Hasta que dije Ya voy a regresar Al psicólogo Me voy a tomar mi tiempo Voy a escribir Estoy escribiendo Todos los días Estoy meditando Todos los días Y también estoy entrenando Al menos de lunes a viernes A veces de lunes a sábado Entonces esas son las cosas Que me han funcionado a mí No significa que lo mismo Te va a funcionar a ti Pero solo quiero decirte Que no estás solo Y que si necesitas algo Estoy one comment away Siempre estoy aquí para ti